¡Buenas a todos chicos de Minecraft! Y esta vez estamos en un nuevo vídeo ¡Sí! Y el día de hoy os traigo algo realmente asombroso Vamos a ver los mobs de Minecraft en la vida real Pero tal cual en la vida real Os vais a quedar totalmente locos Porque en este vídeo vais a ver como sería un hombre cerdo de Minecraft en la vida real Y lógicamente muchos más mobs de Minecraft Quédate a ver el vídeo Disfrútalo También disfruta de esta ópera Y vamos Estaba explorando este pueblo cuando de repente me he encontrado con esto de por acá He dicho ¿Pero qué es todo esto? Y claro mirando más detalladamente me he dado cuenta que justo en este póster de aquí O esta columna de madera como queráis llamarlo Hay una especie de madera secreta Podéis verlo Una fina línea que está delante de la propia madera Lógicamente no he dudado en dar clic derecho Y esto es lo que me apareció cuando le di clic derecho Este link de por acá se llama instrucciones.com Me he puesto a buscarlo Y me he encontrado con las instrucciones que necesitamos Para poder ver como serían los mobs en la vida real Lo que tenemos que hacer será buscar en una larga lista Que lo tengo aquí apuntado Soy un hombre preparado Que materiales necesitamos para meter dentro de estos cofres Y una vez metamos los materiales necesarios Podremos ver el mob justamente aquí en la vida real Este creo que está más alto que los demás Que va a ser desorbitadamente épico Primeramente para poner un ejemplo Dice que para poder ver una seta necesitamos una seta de Minecraft Únicamente eso Así que he visto una seta justamente aquí Y vamos a ver si es real Bueno un segundo Si setas había ahí Me voy yo a por una seta gigante cuando tengo aquí setas Seleccionamos una seta por acá La tenemos que meter dentro del cofre Vamos a ver que sale Compañeros metemos por acá la seta Creo que la tengo que dejar en el medio Según indican las instrucciones ¡Oh eh! ¿Pero qué es esto? Ha aparecido una setilla Y es que amigos mirad el detalle que tiene la foto Podemos ver la seta perfectamente Con todos sus detalles dentro de Minecraft Increíble Hay recetas mucho más complicadas Para poder ver los mobs Pero bueno chicos En este vídeo vamos a ver unas cuantas imágenes Lógicamente antes de hacer nada Vamos a hacernos herramientas de piedra Me necesito de crastero Pico de madera Como ya es tradición Robamos algo de piedra por acá Pico de piedra Espadita de piedra Y por último Hacha de piedra Una cosa Estoy leyendo aquí las instrucciones Para ver como sería una espada de piedra En la vida real Únicamente hace falta una espada de piedra Si como no pierdo nada Vamos a meter la espada de piedra Metemos la espada de piedra Justamente por acá Y vamos a ver si realmente funciona Mira chicos Una espada de piedra En la vida real Increíble Fijaos la calidad que tiene Es totalmente asombroso Madre mía Una espadita de piedra En la vida real Que guapo que está Y ahora amigos Vamos a buscar el primer mop Vamos a ver como sería el primer mop En la vida real Y he estado pensando en el conejo Únicamente necesitamos carne de conejo Así que amigos A buscar conejitos Bueno Voy a agarrar la espada Me la he dejado aquí Conejitos ¿Dónde estáis? Creo que esto va a estar más complicado De lo que yo pensaba No hay animales en estas llanuras ¿Qué pasa? No veo cerditos Estoy viendo que se está haciendo de noche Y he mirado que para poder ver una araña En la vida real Necesitamos únicamente Un hilo de araña Pero tiene que ser de araña No procedente de lana Así que aprovechamos la noche Para buscar conejitos Y matar un par de arañas Así somos el doble deficientes Aunque la noche me da miedo No encuentro conejitos Necesito comer Acá 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 Qué mala suerte Por aquí tenemos otra Por favor Dame lo que yo quiero Dame lo que yo quiero Dame un poco Un poco de hilo Un poco de hilo Tenemos hilo Tenemos hilo Vámonos Rápidamente Hay que volver al pueblo Antes de que me maten Además tengo la comida sin cocinar Oye ¿Sabéis lo que me apetece ver en este vídeo? Me apetece agarrar un Andel Pearl Ver como sería un Andel Pearl En la vida real Hay que dormir Mientras duermo Acabo de buscar Que para poder ver un Andel Pearl En la vida real Necesitamos Un Andel Pearl Hay fallas en su lógica Un Enderman Un Enderman Podemos conseguir ya el Andel Pearl Voy a morir Voy a morir Intento atacarlo Voy a morir chicos Pero será por una buena causa Ven para acá Acaba de desaparecer Enderman Y se marchó Pues nada chicos Me ha abandonado Como me abandonó ella No pasa nada Habrá más noches Acaba de pasar una cosa muy graciosa Y es que este pueblo no era He venido a otro pueblo Ahora sí que sí Ya estamos en el pueblo correcto Tengo que a ver Cómo sería una araña Dejamos por aquí el hilo Y espero que funcione Nos damos la vuelta ¡Qué miedo! ¡Una araña chicos! Mirad qué guapa que está Es exactamente igual a las de Minecraft Mirad chicos Qué guapa Qué guapa Realmente no me dan miedo las arañas Y tampoco es que me gusten Sin más Hay que decir que es bastante parecida A la de Minecraft Y bastante bonita No porque me recuerda a la de Minecraft No por otra cosa Y no, no me parecería ni bonita Así que chicos Por aquí tenemos araña Ahora hace falta el conejo ¿Dónde estáis conejitos? No veo a ninguno ¡Un conejo! ¡Madre mía! ¡Menos mal! ¡Tres millones de años! ¡Uy cuidado que te mueres tú solo compañero! ¡Me vuelve loco conejillo! Lo siento amigo No me ha dejado carne Habrá más, habrá más Otro, otros con... Vale, vale, vale Hay más conejos chicos Me ha dejado carne ¡Me ha dejado carne! ¡Vámonos! Ya lo conseguimos Hay que volver al pueblo Lo siguiente que voy a conseguir Va a ser la Endel Pearl Pero antes de nada He estado leyendo Esta hojita de por acá También pone que con la ayuda de carne de cerdo y carne podrida Podemos hacer un cerdo zombie del Nether Así que también aprovecharemos la noche Para matar algún que otro zombie Me acabo de confundir de pueblo Otra vez me he venido a este ¡Este no es! Ya estamos de vuelta por acá Y vamos a ver cómo sería el conejito ¡Lindo conejito! Colocamos por aquí la carne de conejo Y vamos a ver cómo sería el conejito ¡Oh! ¡Un conejito! Mirad qué bonito que es Chicos Pinche conejito Es muy gracioso la verdad Mirad qué bien se ve Para la gente que diga Que lo estoy haciendo con edición Mirad Esto se puede hacer con edición chicos Esto es puro Minecraft ¡Atención! Mirad qué guapo queda Increíble Esto no se puede hacer con edición Mirad Es todo totalmente real O sea está precioso Increíble mirad Ganas de acariciarle la cabecita Que me lo como Y mientras Estoy mirando Que también podemos Hacer un cubo de lava Ver cómo sería un cubo de lava En la vida real Viendo que todavía Queda mucho para que anochezca Bueno no queda mucho la verdad Pero vamos a ir yendo a por hierro ¿Dónde hay hierro? Estaría guay Encontrarse el hierro al aire libre No quiero entrar a ninguna mina Sin armadura Sinceramente Me cae por aquí hierro Venga Me hagas entrar muy dentro de la cueva No lo necesito tres Solo tres Ay Voy a morir ya verás Tenemos por aquí un zombie Nos puede servir para la carne de zombie Poder ver cómo sería ya El cerdo zombie Dame carne podrida Dame carne podrida Me ha dado carne podrida Vale perfecto chicos Me ha dado carne podrida No hay hierro Que no hay hierro chicos Voy a morir ya verás No hay hierro en toda esta cueva Había hierro justamente por aquí chicos Únicamente necesito tres Y me marcho Ahí estaría Tres de hierro Y me marcho Otro pinche zombie Pa' tu casa Y venga rápidamente Vamos a ver cómo sería el cerdo zombie Antes de que caiga la noche Lo que tenemos que hacer Será colocar por aquí Uno de carne de cerdo Y uno de carne podrida De zombie Supuestamente Así que con cerdo Y zombie Sale el cerdo zombie Mirad chicos Que guapo que está el cerdo zombie En la vida real Oye da un poco de miedo Tiene un ojo medio salido Tiene la cara musgosa Que le pasa Madre mía Que guapo que está Se va haciendo de noche Esto me da más miedo todavía Y lleva como una espada De nederite A hombros Increíble Bueno de nederite Una espada súper extraña Lo único que sé Es que está demasiado guapo Es exactamente idéntico A los cerdos del neder Bueno es que es un cerdo del neder En la vida real Así que amigos Se hace de noche Para conseguir un andelper Va a estar complicado eh Por si acaso Voy a usar este cofre de almacenaje Para las cosas más importantes Que básicamente es todo Menos la espada Las chuletas me las llevo también Voy a morir No puedo luchar contra un enderman Encima hay dos Madre mía Acabo de encontrar dos endermans Solamente quiero luchar contra uno Ay puedo hacerme un bote Hacerme un bote Hay que jugar con inteligencia Es mil daiku compañeros Hay un esqueleto Oh no no Déjame craftar mi bote Déjame craftar mi bote Que me quita toda la vida Pa' tu casa Y me ha dejado un arco Bien Ya tengo arco Crafteamos el bote por acá Vemos un poquitito Lógicamente Si no me voy a morir Ahora sí que sí A por los endermans Uno de ellos sigue ahí Me gusta A ver enderman Yo quiero ser tu amigo Enderman Pórtate bien enderman Móntate ahí Móntate ahí enderman Oh se montó Ahora amigo mío ¿Qué pasa eh? Te puedo matar sin que me pegues Dame un andelper Por favor un andelper No me ha dado nada Esto me pasa por reírme del Madre del amor hermoso He estado a un pixel De morir De morir De morir De morir De morir Socorro Una flecha más y estoy muerto Esto me pasa por no cocinar la comida Voy a aprovechar el bug Señor esqueleto Máteme usted Venga dame una flecha Dame una flecha Otra flecha más Hombre vaya por Dios Otra flecha más Y ya tengo mis cosas Y aquí tenemos un enderman más Chicos venga por favor enderman Tienes que entrar al bote Vale perfecto El enderman ha entrado al bote Ahora lo que no puedo hacer Es explorar el creeper Araña Pa' tu casa He dicho que pa' tu casa Vale cuidado 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 con el esqueleto Cuidado con el esqueleto Ahí está que explota el creeper Y perfecto Tenemos el enderman Dejame en del pearl Dejame en del pearl Uy que me ha dado un golpe sin querer Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía del pearl Dámela damela la tengo Tengo land del pearl Vámonos ahora solo quiero dormir Le di la cama No puede ser Y me mata un esqueleto No pasa nada Recuperaré bien del pearl Aquí están mis cosas Dime que está land del pearl Está land del pearl Que es lo que yo quería El resto me da igual Esqueleto déjame pillar la espada Ay Ay que me mata otra vez Ah Tu casa Perfecto Pues me encierro aquí A que pase la noche He aprovechado toda la noche Para mirar que más cosas Podríamos hacer Y es que ahora chicos Vamos a ver como sería Un endel pearl En la vida real Después veremos el cubo de lava Y por último veremos Este de aquí Que sorpresa Ya lo veréis Amigos míos Llegó el momento De insertar la endel pearl Dentro del cofre Y Madre mía Pero que es esto Es una endel pearl En una mano real De la vida real En el mundo real Pero madre Increíble Pero que locura es esta Hay que decir Que está realmente Epicardo Y no me esperaba Que un endel pearl Fuera así En la vida real Dan ganas de pegarle Un mordisco Parece gelatina ¿Verdad? Increíble Lo siguiente que haremos Antes de ver El epicardo de todos Va a ser este de acá Que vamos a hacer Un cubo de lava Sé que no es un mop Pero me apetece Como perdí el pico Pues me toca hacerme Otro pico de madera A robar piedra Grafteamos el horno Mirad un creeper en mi base Un creeper en mi base Flotar Y muerto Pico de piedra Otra vez a por el hierro Que lo perdí Fijaos la suerte que he tenido Mirad donde hay hierro Picamos tres Me marcho Comidita Y lo ponemos a procesar Por aquí tenemos el cubito Y por aquí la comidita Que hambre tenía Y la lava está bien cerquita Subimos por acá Con mucho cuidado De no quemarnos Amigos míos Y con la ayuda del cubo Vamos a ver Cómo sería un cubo de lava En la vida real Ya que estoy aquí Me llevo la pluma De este pollo Porque nos va a hacer falta Para el último Vamos a ver Cómo sería la lava Oh Mirad chicos Es un cubo de lava Un cubo de lava Que lo están echando A una piscina ¿Qué es esto chicos? ¿Por qué están echando La lava a la piscina? Increíble chicos Y para el último De todos Vamos a hacer Un shulker Sí Un shulker En la vida real Creo que es algo realmente épico Aquí en las instrucciones Pone Necesitamos un cofre Así que rápidamente Nos crafteamos un cofre Por acá Y con la ayuda del cofre Y una pluma Vamos a hacer El shulker Y diréis ¿Por qué pluma? Pues yo creo que es por la levitación Que te hace volar Y la pluma es de una ala Y el cofre Porque almacena cosas En los shulker box Así que chicos Llegó el momento Colocamos la pluma Colocamos el cofre Y tenemos Un shulker Voy a pasar la noche primero La voy a pasar Aquí Hasta luego Salimos Ya es de día otra vez Amigos míos Mirad como se ve el shulker Epicardo se ve en la vida real Me parece una auténtica locura Me parece un monje Con la sábana Con la sotana Mejor dicho No me digáis que no es súper Dios de verdad me encanta Súper épico Decidme en los comentarios Si os ha gustado el shulker A mí realmente Me ha parecido el más épico de todos Por eso estaba aquí arriba Y podéis ver Que han quedado muchos mobs Bueno han quedado dos más Pero hay muchísimos más mobs Por ver en la vida real Muchísimos más ítems Así que amigo mío Si quieres ver más mobs En la vida real Deja tu fuerte like Y haré una segunda parte Únicamente depende de vosotros Tienes que petar este vídeo Con al menos 20.000 likes Confío en vosotros Así que chicos Dicho esto Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Hasta luego Adiós Suscríbete